Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 fueron memorables porque fue la primera vez que hubo maratón femenil, y es que en el pasado esta disciplina estaba reservada únicamente para los hombres. Pero el de esta edición nos enseñó una gran lección de perseverancia. Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones, y estos son los tiempos del deporte. Por muchos años la disciplina del maratón era considerada como una prueba que solamente los hombres podían realizar. Y en el pasado varias mujeres habían intentado correr los maratones, como el de Boston, pero siempre eran sacadas a la fuerza. Fue hasta el 84 que este se hizo presente en el calendario olímpico para las mujeres. Había mucho escepticismo por eso, de que las mujeres no corrían maratones, de que era una prueba muy difícil para ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Entre las participantes estaba la suiza Gabriela Andersen-Schies. En sus testimonios ella relata que ya había conocido a varias atletas en carreras previas, pero ella sabía que quizá no era la más rápida, sin embargo se había preparado tomando grandes cantidades de agua antes de la carrera. Todo iba bien durante el transcurso y había cinco estaciones de agua colocadas a lo largo de los 42 kilómetros. Gabriela estaba tan concentrada en la carrera que ella misma relató que se le pasaron los módulos de agua. No sabe si fue inconscientemente o sin embargo no los vio. Eso fue contraproducente al no lograrse rehidratar. Las temperaturas en Los Ángeles fueron bastante altas. Cuando reingresó al estadio olímpico ya para finalizar la carrera, el calor se intensificó y faltando tan solo unos metros empezó a desacelerar. Peor aún, empezó a tambalearse. En ese momento los médicos del estadio supieron que algo no estaba bien, así que se acercaron a ella para asistirla, pero esta se los negó. Y es que aunque sus músculos ya no reaccionaban, todo parecía desorientado, la fatiga era enorme, ella se decía a sí misma que no podía detenerse, que no habría otra oportunidad porque ya tenía 39 años de edad. Muy difícilmente podría volver a calificar a unos Juegos Olímpicos. Esos escasos metros que le faltaban para completar la carrera los recorrió en un tiempo de 5 minutos con 44 segundos, algo que pareció eterno para ella. Sin embargo, Gabriela logró cruzar la meta y casi al instante se desplomó. Inmediatamente fue asistida por el personal médico del estadio. El público, el personal del estadio y varios atletas que estaban ahí le aplaudieron. No por haber ganado, ya que finalizó el lugar 37 de 44, sino por el esfuerzo y la perseverancia que mostró en una prueba muy difícil, y sobre todo en una época en la que todavía se creía que las mujeres no servían para esta prueba. Ella declaró en entrevistas posteriores que se sintió un poco avergonzada de recibir tanta atención y tantos elogios, y que hubiera preferido finalizar en un décimo o un décimo quinto lugar, pero que posteriormente se sintió orgullosa y acogida por todas las personas que le felicitaron al finalizar la carrera. Y fue gracias a Gabriela, a las ganadoras de la prueba y a todas las competidoras, que el maratón olímpico podía ser corrido por las mujeres así como lo hacían los hombres. ¿Te gustó el video? Déjanos tu comentario, checa más contenido como este, suscríbete al canal y te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción.